Las posiciones que buscará reforzar River y los nombres que ya suenan. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. River empieza a moverse pensando en el mercado de pases del 2023. A la espera del fichaje de Martín de Michelis como nuevo técnico, la dirigencia de Rivers comenzó a considerar el mercado de fichajes de 2023, con el objetivo de que Micho encuentre la mejor plantilla para pelear en todos los partidos que ha estado esperando. El primer lugar a reforzar es el arco. Con la probable salida de Franco Armani tras el Mundial de Qatar 2022, por eso empezaron a preguntarle a dos porteros del fútbol argentino sobre las condiciones, Rodrigo Rey, que salió del desvalido de River y actual portero del Gimnasia de la Plata, y Santiago Mele, de 25 años. El arquero de 20 años está cedido en Unión Santa Fe procedente de Plaza Colonia, Uruguay. Además, Martín de Michelis le informó a la comisión directiva que el nombre para que compita con Franco Armani y Ezequiel Centuriones Sergio Ratchit, el arquero de Nacional de Uruguay que también irá al Mundial de Qatar. En la defensa, la idea es buscar un marcador central para que sea el reemplazante de Jonathan Maidana y Javier Piñola, quien aún no definió si sigue jugando o si se suma al cuerpo técnico de De Michelis. El sueño es Nicolás Otamendi, quien tiene contrato en Bénfica hasta junio del 2023. Por otro lado, también buscarán a un lateral izquierdo que compita con Milton Casco y Elías Gómez. El principal apuntado es Enzo Díaz, el jugador de talleres de Córdoba, quien ya sonó en mercados anteriores. En la mitad de la cancha, buscan a un mediocampista, teniendo en cuenta que no harán uso de compra de Tomás Pochettino, quien debe volver al Austin FC de Estados Unidos. Por este motivo, ya empezaron a sondear el regreso de Ignacio Fernández, aunque parece difícil. Por último, también irán por un delantero de jerarquía, aunque aún no hay nombres. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.